Muchísimas gracias a todos. La mujer de Pedro Sánchez vuelve a negarse, a dar explicaciones a los españoles amparándose en el derecho constitucional a no declarar, lo cual resulta por supuesto una burla a todos los españoles y un ataque al juez y al Poder Judicial. Y quiero dar la correspondiente explicación a esta afirmación. Y es que no puede ser que se vuelva a establecer un dispositivo de seguridad generando gasto público extraordinario. Se establezcan limitaciones y restricciones a la movilidad de las personas dentro de los edificios del propio juzgado, a los abogados, a los procuradores, a los peritos, al público en general. Y sin embargo ella vuelva a negarse, a dar explicaciones a los españoles de las graves acusaciones que están en los medios de comunicación, en los procesos y en los escritos procesales, así como lo que hemos ya podido conocer de las declaraciones de los diversos testigos que han comparecido ante el juzgado de instrucción. Por eso lo importante, como es saber qué ha sucedido en los despachos de Moncloa, en los teléfonos de Moncloa, en las reuniones de la mujer de Pedro Sánchez, y dado que Pedro Sánchez se negó en el Congreso a responder a la pregunta que le hizo Santiago Abascal esta semana en la sesión plenaria, y es con cuántas empresas cotizadas y sujetas a regulación del Estado se ha reunido la mujer de Sánchez. Después de la llamada de Sánchez vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar como testigo en este juzgado de instrucción. Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa, a cuántas personas, a cuántas empresas ha llamado para facilitar, en su caso, la labor y el trabajo de su mujer a través de todos esos artificios creados con el Instituto de Empresa, la Complutense, la Organización Internacional del Turismo y todo ese complejo entramado que hay que desentrañar. Por supuesto, por tanto, lo primero es que los españoles necesitan explicaciones de qué ha sucedido en Moncloa, de qué se ha estado haciendo en Moncloa, a quién se ha llamado desde Moncloa, y si la mujer de Pedro Sánchez no lo declara, tendrá que declararlo el señor Sánchez.